Qué importante esta victoria, este triunfo de Sporting Cristal para el ánima del equipo, de la hinchada, de los propios jugadores y eso lo demuestra el grito de gol de Ignacio, este desahogo obviamente tras aquella temprana eliminación por Copa Libertadores y ante un atlético Grau que supo cómo plantarse en la cancha cómo neutralizar el juego, la ofensiva de los de Enderson, Moreira bien concentrados y que hasta por momentos pareció que era superior por la cantidad de oportunidades de gol que tuvo y ahora la pregunta es, ¿está siendo un equipo predecible, caute dependiente o ya le tomaron el tiempo? Todo eso vamos a estar viendo ahora en este vídeo así que quédate a acompañarme hasta el final porque voy a estar haciendo el análisis táctico de cómo el conjunto peorano con concentración, con intensidad, supo hacerle un partido correcto a Sporting Cristal a pesar, bueno, de la derrota por 1-0 a último minuto Gol bastante polémico porque esa pelota no había salido de la cancha pero bueno, así es el fútbol uno de los partidos más flojos hasta ahora del conjunto celeste por lo que va de la liga local poco intenso, impreciso, de hecho toda una primera parte sin poder convertir goles que era algo que no venía sucediendo hasta este partido y de hecho es noticia también de que Martín no haya podido convertir tarde de palos para ambos equipos que yo creo que más ayudó a que no le conviertan goles a Cristal que para abrir el marcador quizás debido a las repercusiones emocionales de esta temprana eliminación por Copa Libertadores el desgaste de esos partidos la falta de sorpresa para poder desordenar al rival y que pareciera que ya le están agarrando la mano al juego de Enderson Moreira pero ahora vamos al sitio Sofscore para ver las formaciones de los equipos cómo se pararon en cancha y las valoraciones que tuvieron de manera individual Cristal formó con el 4-2-3-1 una formación habitual de este equipo con Renato Solís en el arco una de las tres mejores puntuaciones también ayudaron los palos y la imprecisión de Grau pero tuvo algunas atajadas que le permitió sumar su segundo partido sin recibir goles y además que le da mucha confianza al arquero después de aquella semana para el olvido volvió la dupla de centrales con Da Silva y con Díaz y acá Ignacio con la puntuación más alta no solamente de Sporting Cristal sino de este partido cuando ya se estaba terminando ese gol agónico que Ignacio nuevamente vuelve a salvar a este equipo y es una gran motivación de cara a lo que se viene más adelante que va a tener que enfrentar a Alianza Lima y de visita sin embargo creo que esta puntuación alta fue por el gol porque durante el trámite del partido tuvo muchas pifias siguen las falencias defensivas y que gracias que el rival no estuvo preciso sino obviamente que sería otra victoria completando esta línea de cuatro con Lora y Pasquini que atención acá porque el argentino ha tenido una buena valoración con dos despejes cuatro de cinco duelos aéreos ganados un tiro a puerta y es obviamente una buena noticia de un jugador que por lo general no viene haciendo buenos partidos o no viene destacando mucho por el centro con Tabra que Tabra últimamente se está ganando todas las amarillas Casonati de buen partido intenso en las recuperaciones como nos tiene acostumbrados que se animó a rematar y uno de ellos con ese cabezazo que se termina estrellando en el palo adelante con Jotun por izquierda con Grimaldo por el otro sector con González que estuvieron bien referenciados y que bueno han perdido esa precisión en los centros al área pero han estado bastante mejor en comparación con el partido anterior y más arriba con Cauterucho de baja puntuación porque bueno no tuvo mucha participación y las pocas pelotas que le llegaron no fueron muy precisas además que tenía la marca encima de Franco y de Tapia que no lo dejaban solo ni un segundo pero bueno esa era la misión de Atlético Grau de que Martín no pudiera recibir cómodo y que no pudiera convertir goles por su parte Grau formó con el mismo sistema 4-2-3-1 con el Pato Álvarez en el arco una línea de 4 que ha tenido un buen partido la mayoría con una puntuación más de 7 como se puede ver gran partido de Tapia uno de los mejores de la cancha que bueno después salió lesionado haciendo dupla con Franco y por las bandas con Rojas y Rodas por el medio con Soto y Contreras frenando ese ataque por el medio de Sporting Cristal por delante con Dalú, Sandoval y De La Cruz y más arriba con Bandiera pero ahora vamos con el análisis táctico para ver cómo Atlético Grau neutralizó el juego y el avance de Sporting Cristal los de Ángel Comiso fiel a la filosofía del técnico no fue un equipo que llegó a echarse atrás sino que planteó bien el partido también salió a proponer tuvieron más tiros totales que el conjunto local con 12 frente a los 10 de Cristal 7 tiros dentro del área 3 a puerta y 2 que pegaron el palo y que por momentos bueno fue superior al conjunto celeste porque generaba mucho más peligro durante la primera parte minuto 17 del primer tiempo como se ve que no salían a presionar alto sino que se posicionaban en su propio campo replegándose en esta zona media cerrando los interiores la progresión por el carril central siendo intensos para la recuperación de la pelota para que los dos medios centros del conjunto celeste tanto Casonati como Tabra no pudieran recibir cómodos y construir el juego dejando al equipo partido y sin conexión con los delanteros que al final después esta jugada se termina resolviendo bien por los de Enderson Moreira ya que el mismo Casonati luego de ser interceptado recupera esa pelota logrando desarmar el posicionamiento defensivo de Grau y que después lo encuentra solo para lanzar el centro que yo creo que acá se apura teniendo todo el tiempo todo el espacio para haber tomado una mejor decisión si querés ver más análisis tácticos con datos, estadísticas de Sporting Cristal suscríbete a este canal porque voy a estar subiendo mucho más vídeos en esta otra jugada minuto 45 nuevamente cómo se repliegan en esta zona media evitando la progresión por dentro y obligándolo a tener que jugar por fuera en esta jugada Cristal utiliza el recurso del pase largo para saltarse estas líneas de presión buscar la logra que estaba proyectado por ese sector más adelante teniendo que temporizar el ataque ya que estaban en la inferioridad numérica que sus compañeros estaban por detrás de la línea de la pelota esperar hasta que suban jugar por el otro sector con González que bueno este termina lanzando un centro que se desvía y que al final no pasó mayor peligro y como esta subo varias situaciones pero como siempre digo yo solamente tomo algunas para que el vídeo no sea tan largo tan repetitivo pero que han sucedido durante gran parte del partido en su fase defensiva en bloque bajo Atlético Grau se mantenía bien compacto evitando los espacios entre líneas defensivas los pases filtrados acumulando mucha gente en esta zona activa al balón presionando siendo intensos y Lora decidiendo por lanzar un centro que si bien estaban en igualdad numérica en el área chica el centro fue sin precisión y fácil de controlar por el rival en cuanto al juego por bandas que es una de las características de este conjunto celeste también fue bien controlado imposibilitando la progresión por esos sectores con una marca bien intensa y obviamente provocando al error por ejemplo en esta jugada minuto 26 casi 27 todavía de la primera parte en una situación que se da por las bandas donde acá el rival Atlético Grau bien intenso evitando este desequilibrio de Rimaldo por esta zona cayendo rápidamente en un 3 vs 3 siendo intenso en la presión y obligándolo a tener que jugar hacia atrás para poder asegurar la posesión de la pelota minuto 46 recién comenzaba el segundo tiempo en esta jugada por las bandas en este sector izquierdo que tanto González como Grimaldo intercambiaban permanentemente como fueron bien controlados tanto Jotun como González en este 2 vs 2 con esta presión intensa encima apenas recibían el balón para obviamente no darles espacios a estos jugadores y que te puedan desequilibrar en el 1 vs 1 que de hecho Tapia acá estuvo impasable con un muy buen partido con 9 despejes un disparo bloqueado y el 100% de los duelos al suelo ganados situaciones muy parecidas a las ya vividas con Always Ready obviamente salvando algunas diferencias en cuanto al posicionamiento defensivo pero que pareciera ser de que ya le han encontrado a la vuelta esta ofensiva esta propuesta de Sporting Cristal en su juego y que al final resulta bastante predecible desde mi punto de vista no es que el equipo está jugando mal de que ya no está funcionando sino que ha perdido un poco esta intensidad esta verticalidad que lo identificaba en los partidos anteriores y que parecía que en la cancha el equipo volaba esto de decidir pensar rápido jugar un toque era lo que terminaba desestabilizando desordenando al conjunto rival y que hacía que por lo menos en la primera parte estuviera encima en el marcador por una gran diferencia de goles de hecho en algunas situaciones en este caso cuando Yotun se decidía jugar rápido un toque y de primera se terminaban abriendo los espacios y generando situaciones de peligro ahora cuando no está siendo muy efectivo en tu propuesta de juego ya sea por varias circunstancias porque te leyeron los partidos porque no está siendo muy preciso porque el rival te ha estudiado bien se ha preparado ha planteado una buena estrategia para neutralizar tu juego por qué no también apostar con la pelota parada para hacer otra alternativa y también buscar ganar el partido por ahí de hecho Sporting Cristal tiene buen juego aéreo con Da Silva que te termina ganando esos balones o esos duelos aéreos de hecho terminó en el gol que terminó salvando este equipo y con el cabezazo de Casonati que se termina estrellando en el palo pero que también iba a ser un golazo bueno por qué no también buscarlo por ahí sobre todo pensando que no siempre se puede jugar bien no siempre se puede jugar bonito como uno quiere como uno pretende porque los equipos tienen ciclos que tienen estos altibajos y que muchas veces la inteligencia la picardía la viveza también juegan y ganan partidos el sábado Sporting Cristal se enfrenta a Alianza Lima un gran equipo para medirse en lo futbolístico a pesar de que los dos vienen golpeados uno por una derrota allá en la altura y ahora en su casa de local va a tratar de hacer todo lo posible además con la plantilla que tiene para ganar este partido y Sporting Cristal que lo necesita porque ahora el objetivo que tiene es el torneo local y para obviamente levantar este bajón anímico los de Moreira tienen que dar vuelta a la página urgentemente este bajón anímico porque el equipo necesita pulir más su propuesta encontrar respuestas alternativas a su juego para poder ganar los partidos y que no le resulte tan dificultoso porque si bien el equipo está diseñado para que Cauterucho sea el goleador está careciendo de sorpresa se vuelve cada vez más predecible además que cuando lleva mucha gente al ataque esta segunda oleada está perdiendo efectividad de cara al gol y esto es peligroso cuando Cauterucho está bien referenciado y no puede convertir el equipo está impreciso falta de confianza se nota va a ser para trabajar mucho durante la semana si obviamente pretende hacer un buen partido pero más cercano a la fecha voy a estar sacando la previa de estos dos grandes del fútbol peruano con más detalles y a profundidad y este ha sido mi análisis pero me encantaría saber tu opinión que me dejes aquí abajo en los comentarios si piensas que Sporting Cristal sea capaz de meterse mentalmente rápido en competencia poder ganar este partido Alianza Lima y pelear por el campeonato local y no te olvides dejarme tu manita arriba suscribirte al canal compartir el video porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como estén y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal chau chau chau